Blinded by science, I'm on the run Blinded by science, where do I belong? Blinded by science, I'm on the run Blinded by science, I'm on the run Estuve a punto de dejarlo todo y por un momento Pensé que sin vida tampoco habría sufrimiento Ella me dijo, no eres único, fluye como el viento Y vuelve a sus oídos como el sol al firmamento Que fuiste capaz de convertir el cagón en diamante De vivir bajo una crítica constante Tú que persististe, intento tras intento No dejes que nunca nadie juegue con tus sentimientos Nunca, nadie, agarra el momento Yo intenté sustituirme y casi muero en el intento Ya lancé a la diana y leí justo en el centro Siento fuego en las entrañas, he llevado un hijo dentro Embarazado de mí mismo, fui capaz de aguantar el dolor Es que puedes razonarlo, tú no estás sintiendo amor No nos vale, si no cumples tu palabra, tu palabra No nos vale, si tu música no cuenta tu historia No nos vale, si tu éxito no es fruto del esfuerzo No nos vale, es que sin ingenio Tú y yo, seríamos iguales Tengo un pacto con el día y arriba Estáis perdiendo el tiempo, no me hagáis gastar saliva Deja que escriba Como solo yo sé Espacio, tiempo, agua que calme mi sed Así soy yo Lo quiero todo y nada a la vez Traigo sentido común entre tanta estupidez Tengo frases que insinúan Palabras que provocan Me encantan tus manos aunque no me guste lo que tocan Chocan entre sí al verme, quieren palparme, sentirme y juntar Una con la otra y hacerme un collar Buscan un salvavidas Pero yo también estoy ahogándome Demasiado tiempo dentro de mí Soportándome y me castigo desproporcionadamente Sigo haciendo de mi propio yo el más terrible enemigo Donde escribo y borro Borro y escribo Como aquel que lucha cuando todo está perdido Solo digo gracias a la vida que me ha dado y ha quitado Por aquel que actúa esperando un resultado Quien busca recompensa en sus actos vive decepcionado Son las cosas, casi nada es lo que parece Qué triste es el final y qué bonito se le empieza Ella dijo no te necesito, tú no me mereces No tienes corazón, pero me lo rompió dos veces Así son las cosas, casi nada es lo que parece Qué triste es el final y qué bonito se le empieza Ella dijo no te necesito, tú no me mereces No tienes corazón, pero me lo rompió dos veces Deja de escribir pensando en ella, solo escribía mierda Tu vales mil ceros, claro puestos en mi izquierda La vida es mi maestra y me ha enseñado tantas cosas Que si no sabes tocarla también puede dañarte una rosa Y me hicieron tú toma el papel y dale vida Y termino con tantos problemas que se ha vuelto un suicida Cariño, no te preocupes si no llego a dormir Estoy tras el micrófono y busco razón para seguir Para vivir, para sentir, relacir De cada sentimiento cuando empiezo a escribir Tus ojos verdes no me engañan, yo sé Que el hijo en tu vientre no es obra de Dios Yo no soy José ni tu María ni él caminará sobre los mares Lo más seguro es que sea como tú y termine andando entre los bares Escribo diario con espejos delante de mí Y veo el peso de cien elefantes a la espalda de ese MC Que tiene mis cejas, mis ojos, mi boca Los nervios y acero, la más dura roca No es broma, tu novia es una zorra Ya todos lo saben Mira mis ojos, dime cuántos demonios me caben Recería una de María y será perdonado De cualquier pecado Incluso De haber matado No me vengas con mentiras de tal magnitud Cuántos se extinguieron cual mamut Con un micrófono te mandaría a quirófano Si tu madre escucha mi rap y el tuyo Y hace huérfano Hoy con insusco busco sonar tan brusco Me luzco de tal manera que tus colegas querrán imitar Quieren matar a caguar de dos cabezas Pero morir entre mis manos es más que una promesa Desde Sonora hasta Pamplona influye mi voz Jamás pensaste que estos dos sonarán como Dios Yo no soy Kruger pero en tus sueños influyo Doñé sonar en mi barro y terminé sonando hasta en el tuyo Gracias a la vida que me ha dado y ha quitado Cobra que actúa esperando un resultado Quien busca recompensa a tus actos vive decepcionado Así son las cosas, casi nada es lo que parece Qué triste es el final y qué bonito se le empiece Ella dijo no te necesito, tú no me mereces No tienes corazón pero me lo rompió dos veces Así son las cosas, casi nada es lo que parece Qué triste es el final y qué bonito se le empiece Ella dijo no te necesito, tú no me mereces No tienes corazón pero me lo rompió dos veces ¡Gracias!